Yo Poneme al Big Johnny, ve que onda Uh, que mal flag Me levanté tarde pero vuelvo a cantar A su linda rocha yo la puse a bailar Mientras mueve su cadera no la paro de mirar What's up, yeah Uh, que mal flag Me levanté tarde pero vuelvo a cantar A su linda rocha yo la puse a bailar Mientras mueve su cadera no la dejo de mirar Pasa la botella whisky, fumamos como hippie Pasando en City in City, prendiendo un Ricky Ricky Nos vamos pa' la quinta a tomar un par de pintas La cosa que yo quiero ya la tengo toda lista Esto es lo primero a la mente de un artista Salir del agujero que tanto tuvo a la vista De noche de cacería soltando mi melodía Si usted es envidioso pa' Eso no es cosa mía, los sueños se completan Sin dejarlo en punto de espera Si mañana no vuelvo porque me la día no espera Me echa lo que hay en la agua entera No dura la vida entera Los proyectos desespera es mejor que esperen afuera Tiran, tiran pero no les sale Yo lo hago como malabares Soy bueno pero con los males Suelto lo que de mi más sobresale Yo, tantos temas que suenan iguales Hey, y yo rompiendo las instrumentales Pacho, te vendiste pero no lo valen Yo, rapos del mes que no son rivales No nos valen que disparen Vino esa santa y curó mis males Esa blanca no me atrae Yo, esta pista la estoy irritiando al mando Sé que no estoy al tanto pero son unos cuantos Quisieron hacer el mismo flow pero les salió muy malo Si vine con fusil con su linda lo descargo Uh, que mal flat Me levanté tarde pero vuelvo a cantar A su linda rocha yo la puse a bailar Mientras mueve su cadera no la paro de mirar What up, yeah Uh, que mal flat Me levanté tarde pero vuelvo a cantar A su linda rocha yo la puse a bailar Mientras mueve su cadera no la dejo de mirar Yes, Johnny Y andamos todos banao en el paro Y andamos tranqui con la maribolao Se le rompe todo el panty Los rechos a los cabos Los muevemos y retumbando Ja, ja, ja Y no vamos para arriba porque no lo dije yo Si que lo dijiste vos Con mi rancho en la esquina Tirando la vitamina Se vuelve loca tu mina Su piel blanca como fina Más pura que la heroína Y no perdemos la fe Eso va a llegar más rápido que rayos No me acuerdan quienes son esos payasos Que se la dan de real Tírame una foto pa' que suba y sonría Tirando mi melodía como el potro en la Argentina Yo, Johnny Batch produciendo guacho Es el Lone Flow Gancho Ta, ta, ta